¡Soy el hombre luché! ¡Aleluya! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡El de conozco en la cancha! ¡Ah, ah! ¡Un patrón! ¡Nosotros lo vemos en Caribe! ¡Que nos enviamos un cance de la silla en la cancha! ¡Desde la cancha, desde la cancha! ¡Desde la cancha, desde la cancha! ¡Desde la cancha! ¡El barrio está junto! ¡Colegaciones centrales! ¡Esto es el mismo, pasa nada bonito! ¡Aleluya! 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 ¡Esto es el mismo! ¡Aleluya! 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 ¡Soy las dos ritmas que te calcina! ¡Desplazad por la cancha y termina! ¡Todo como la droga que te prende la esquina! ¡Tengo el chingo para luché con un poco de caxina! ¡Tengo el ritmo fina con el ritmo que combina! ¡Tengo la nota de una chequeña! ¡Aleluya! ¡Tengo el ritmo fina con un poco de caxina! ¡Aleluya! 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 No sabéis lo que suena, chao, chao, bro, r島 una chodita y chan arrepintas, viene la irritación Te doy un pueblo llamado Tumare Pero te doy achantá, ven la vida a tu pare No te pégame, Juanito, se hace distintos lugares Y si te la come, me salta en la hoja tu madre Si te gusta la velocidad, que deje estar aquí, no vayas a chocar Ya estoy sellecito, no te deje de ataca No pendejo, gol pendejo, buena acera, no vuelvo y toca No desacimo de un favor, no Mi subiente camina de la viva, desde mi hasta acá No te pongo, te hagas fracaná Hay que buscar la manera de consagrido sentado No te pede de sexuñan y tampoco hay tu mano Ya veo que aquí solo, me regalo, no tendrá Así que quiero que ahí llegue la mano de mi batería Ya me da lo que es donde la barria y me sale con felicidad ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh, ya, cuyo, ya, cuyo! ¡Suscríbete! 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 El lima, 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 lima para mi vida es el Nima El lima, 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 lima para mi vida es el Nima El lima, 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 lima para mi alta Ya la mujer es muera como tu coga el confeti Pero yo quiero una nena bonita Así como Natalie Berti Haciendo chacos Con las personas que han dado Con un país y de no a las porcas Que que la vivimos, que que la vivimos Escuchando a Trump para ver a suerte Como a tu voz se baila en el cordón La vichina anda bien puñando El tronco está cantando de maldición La vaina prendió De ocupar un rol De los vidrios se volván vueltos Viste que caro con el gui de China El tronco está cantando de maldición El tronco está cantando de maldición Con la visita toda la salida Anteo la vista para la destina Bastida la torre y habla bien A la puerta de su vecina Habla bien batería Se termina hasta callao Se termina hasta callao El tronco está en el mundo Que yo la he pegado Lima, Lima Barco de los vidrios se termina Lima, 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 Lima Para no olvides el tronco Lima, 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 Lima Para no olvides el tronco Lima, 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 Lima Para no olvides el tronco ¡Bien! ¡Aplausos a los que los que digan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo cuando llegué aquí a Perú Me dijeron Lo más rico que hay aquí era el ceviche Y es verdad El ceviche es rico Pero hay algo que es más sabroso Que es... Es Lomo Saltado En la puerta de mi envelope Es Cbuto En la puerta de mi vientre he quedado cinco y me dieron robo a tres tiene que estado con el santo pero yo lo que quiero con él pero si no ha liedado Sube una actua de nuevo Se salió esta es pausa se salió se salió ¡Eh! ¡El loco saltao! ¡Eso no sigue hasta la criao! ¡Wow! 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 ¡Ah! 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 ¡Tú me sigue! ¡Si sigue papi! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pero sigue! ¡Y! ¡La vecina está rica! ¡La vecina está tan buena! ¡Y me prepara ese loco! ¡Y no me voy con la magdalena! ¡Se llama Marino en Magdalena! ¡Qué rica lo que te está morena! ¡Tiene el cuerpo como una firena! ¡Niña se hace que en el millón se la... ¡Milón se la... ¡Azú! ¡Y de pato te va la ñapa! ¡Chapa, chapa! ¡Que la joven guapa! ¡Suberante el cuerpo gigante de la chapa! ¡De su pato, papo! ¡Cuando fiega! ¡Le gusta la cantela! ¡Le fue con la trampa! ¡Si no está preparado para convertirlo! ¡No saltamos de esa calina! ¡Entonces te escapa! ¡Que en Venezuela lo bailan! ¡De una manera sensual! ¡La colombiana tiene lo suyo! ¡Algo inusual! ¡La ecuatoriana lo baila bien! ¡La chilena lo baila genial! ¡Pero qué rico mis amas peruanas cuando me convierta bailando! ¡El lomo saltado! ¡El lomo saltado! ¡Pasó por un lado y a otro lado! ¡El lomo saltado! ¡El lomo saltado! ¡Pasó por un lado y a otro lado! ¡Y querido a su tierra mi gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Y querido Perú Batería! ¡Que se producían! 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 ¡Eso es una fuerte huella para latinoamérica! ¡Que se promotions afectados cuando les pregunto! ¡Que se susurso!